Sirve Ariel Espinoza, 2-3 en este primer set, enfrentando a Federico Varedes, encuentro correspondiente al torneo de maestros, segundo servicio, encuentro que está diputando la gancha número 6 de la sede de comercio, 0-30. Segundo servicio, 0-40, triple breakpoint, segundo servicio, Gran oportunidad para Varedes, esperemos si logra concretar y quiebra, no más tras esa doble falta.